Evangelio del 30 de enero 2014, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, ¿Acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque si algo está escondido, es para que se descubra, y si algo se ha ocultado, es para que salga la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo, pongan atención a lo que están oyendo, la misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes, y con creces. Al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos justamente después de la parábola del Sembrador, cuando el Señor nos está llamando a una conversión profunda, y nos está pidiendo que no escondamos los frutos que vamos a darle a Él, porque esos frutos no son solamente para Dios. son para Dios los frutos a través de nuestros hermanos, porque a través de nosotros también Dios bendice a los demás. La bendición de Dios en este mundo siempre es a través de la mediación. Así lo ha querido. Así es. Por eso Él dice, ¿acaso se enciende una vela para meterla a esconder? ¿De qué vela habla y qué luz está diciendo? La vela también significa nuestra alma, nuestra mente, que encendida por el fuego del Espíritu Santo comienza a brillar, no con fuego propio, no con luz propia, sino con la luz que la ilumina, que es la luz divina, la luz del Espíritu. Y esa luz que ilumina nuestra alma, nuestro ser, es para los demás. No solamente para hacer obras de caridad, sino también, bueno, podríamos decir que la obra de caridad se extiende al amor fraterno, a la enseñanza, a la corrección, a la ayuda, en muchos sentidos, a la presencia de Dios. Por eso dice que no se puede esconder, ni poner debajo de una olla, ni debajo de la cama, sino en un lugar en donde alumbre. Dice, si algo está escondido es para que se descubra. Aquello que nosotros hacemos en oración, nuestro contacto con Dios en oración, cuando recibimos luces de Él, cuando recibimos aquellas cosas gratas de Él, no solamente son para nuestra propia alegría. Porque fíjense, una tristeza compartida es media tristeza, y una alegría compartida son dos alegrías. Por eso estamos siempre llamados, tanto a ayudar a aquellos que van cargando con tristezas y dolores, como a compartir nuestras alegrías y nuestras tristezas también. Tienen una segunda parte, y esta es fuerte. Pongan atención a lo que escuchen. La misma medida con la que miran se les va a aplicar. Y esa es muy tremenda. Muchas veces nosotros nos convertimos en jueces de los demás, y queremos juzgar a los demás y hasta condenarlos muy duramente. Y tengamos cuidado, porque así como condenamos a los demás, seremos nosotros condenados. Porque esa misma medida se nos va a aplicar. Por eso también la Escritura dice, el que tenga misericordia será tratado con misericordia. Seamos misericordiosos. Toleremos a nuestros hermanos. Tengamos a todos por más dignos que nosotros. Sí, por más dignos. Lo dice también la Sagrada Escritura. Sé que no es fácil. Es una lucha constante. No para autojustificarnos ni justificar a los demás. Simplemente, si nosotros hacemos nuestro examen de conciencia diario, y nos damos cuenta cuántas veces ofendemos a Dios al día, podremos imaginarnos fácilmente que somos menos dignos que los otros. Por eso no podemos juzgar a nadie. Al que tiene poco, al que tiene se le dará, pero al que tiene poco se le quitará. Yo lo refiero generalmente a la fe. El que tiene mucha fe se le va a dar más. El que tiene poca fe, aún esa poca se le va a quitar. La fe, y como todos los dones de Dios, son para compartir. No son solamente para ti, ni para mí. Son para todos nuestros hermanos, especialmente los más hambrientos. Que nuestra mano se abra, que nuestro corazón se abra, y nuestra boca se abra con la alabanza a nuestro Dios, con actos buenos, en todas partes, para que la luz que Dios ha encendido en ti y en mí, resplandezca para gloria de Dios en cualquier parte. Hagamos hoy una buena obra, y mantengámosla haciendo cada vez que podamos. Dios les bendiga, hermanos.